La Junta Interventora del Seguro Social tiene listo el informe sobre su intervención. El déficit mensual del presupuesto que fue lo que se nos reportó cuando recibimos era de 154 millones. Eso no es real, eso es por encima de 200 millones. O sea, usted debe servicios, debe derechos, tiene demandas, compras de medicamentos, equipos. Todo eso es la dimensión de la deuda que tiene el Seguro Social. Por supuesto, hay demandas, hay compras, hay contratos que todavía no están totalmente pagados. Pero si ustedes deben saber que hay un tema central. Cuando uno ve que va a poder pagar una factura de medicamentos y esos medicamentos están vencidos, es un tema muy delicado. Lo que sí le puedo decir es que hay un tema central y ese tema central pasa porque en el devenir de la administración se realizaron muchas contrataciones sin tener asignación presupuestaria. Aunque los escenarios no son los mejores, aseguran que esta institución aún es rescatable. De que nos llamó y nos ha indicado que hay que rescatar esa institución y hay que hacer lo que se tenga que hacer para rescatarla. Y la voluntad del gobierno es llamar a la voluntad del sector empresarial y del sector obrero para juntos, los tres que son los responsables dentro del marco del tripartismo, de rescatar la institución. Hay mora no solo del Estado, hay mora también de los empresarios, pero el problema no camina por la mora. Yo más bien he sostenido que gracias a Dios que hay esa mora, porque si la hubieran pagado también se hubiera malgastado y entonces no habría alternativa de dónde conseguir dinero. Según miembros de la Junta Directiva, hace mucho hicieron sus recomendaciones. Entre ellas destaca la despolitización del mismo. El presidente no puede ser nomás el director del seguro, eso se politiza, está cuatro años, cuando viene otro gobierno lo cambian y aquel se va tranquilo y viene el otro y dice no, yo no soy culpable de lo que hicieron antes. Entonces para empezar el director del seguro le deben nombrar los aportantes, los sectores, y que dure mínimamente 10 años por concurso. Eso y reformas estructurales, aquí se plantea una reingeniería del seguro, o sea, la administrativa, financiera, de recursos humanos, un montón de cosas y no se toma en cuenta. ¿A su criterio? ¿Por qué esta falta de voluntad también? Es que está politizado. La parte empresarial también ha vertido su preocupación. Lo que pasa es que aquí ocurren las cosas y no le pasa nada, ¿verdad? Entonces creo que en realidad es un momento de poner orden, pero el problema de fondo no es ese, es decir, si el seguro social no tiene un centavo, pero si tenía necesidad de mil trabajadores, ya habían dos mil y después vinieron estos gobiernos y metieron seis mil trabajadores, no se está robando un centavo a cada uno, pero están saqueando el seguro, metiendo paracaidistas. Según la Junta Interventora, además del apoyo de la empresa privada y otros entes con el dinero que el Estado adeuda a la institución, se podría recapitalizar, lo que expertos consideran difícil tras años de corrupción que han ocasionado una quiebra, donde los más perjudicados han sido los derechohabientes. El informe será presentado la próxima semana al Poder Ejecutivo. En Notifide le invitamos a fomentar una cultura por la paz, informó en cámara Aníbal Recarte, Evelyn Molina.